El 4 de noviembre se corre la Maratón Internacional de Mar del Plata. Vamos a ver un poco cómo está el circuito y vamos a la presentación oficial de la competencia. 7.40 de la mañana con esta cara de dormido y estas caras de dormidos nos vamos a correr un poco con los atletas locales. Miren quién apareció. ¿Qué hace Lucas? ¿Cuánto? Y ahora vamos a correr con tus colegas acá locales un poquito para ver un poquito cómo es el marco de esta carrera. Me gusta, me gusta que promocionen la carrera. Siempre vas a encontrar gente corriendo a cualquier hora, cualquier día del año. Bienvenido. Hoy nos visitan varios periodistas pero que además comparten la misma pasión que nosotros por correr. Ellos vienen al lanzamiento del maratón nuestro, el de Mar del Plata. Y además está el organizador de la carrera. Roddy fue un corredor de 10 kilómetros de unos 32 minutos, ¿verdad? 32 minutos en 10.000. Y bueno, luego de toda una vida trabajando en otra cosa, comenzó a organizar carreras y hoy es uno de los más importantes organizadores del país. Y tiene la responsabilidad de organizar este año y el año que viene nuestra carrera. Y los chicos que están cubriendo van a trotar por donde ustedes trotan todos los días del año acá en Mar del Plata. ¿Qué puedes decir de esta maratón respecto a otras para que lo compare quién no la corrió? ¿Por qué tiene que correrla? Primero por el entorno. Segundo porque seguro que la van a pasar bien en Mar del Plata. Y después hay que correrla porque el lugar es bello. El circuito es lindo, es todo costero, hay pocos así, en el mundo hay pocos así. El clima es agradable, venir a pasar un fin de semana con la familia y disfrutar del maratón. O sea que el circuito recorre siempre la costa, nunca se va de la costa, nunca deja de ver el mar. No, no, es el único circuito costero que hay, pero con el mundo, tan lindo. No, 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 no. No, 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 no. La media, la media. Qué bueno. ¿Ya corriste acá los 42 de esta o no? No, no, 42 no, media. Corrí 10 y corrí media. Pero sí son carreras para guardarlas como una carrera épica, ¿no? Al igual, maravilloso. Para recordarla como si el día que corren. Para recordarla te corro los 42 kilómetros al lado de esto, mirá. Claro, claro, es épico, es épico. ¿Sí? ¿Para qué distancia? Es nuestra maratón. 21. 21 a las 2. Hay como una competencia interna ahí entre las dos, a ver qué. No puede estar me gana, me saca un kilómetro. O sea que había, pero ya... Pero después de volver. No, las pruebas de a fondo, mi gente le gana. Depende, depende de claro. 21 ya me saca, ni la veo yo. La verdad que hicieron un recorrido que hay bastante gente durante el recorrido, alentando. Bueno, o sea, estamos de locales, así que bueno, es un placer. Bien. Y vos que por ahí tenés bastante más mundo que andás corriendo por otros países y todo, veslo y comparás lo lindo que es esto, que no tiene nada que envidiarle a un montón de lugares, ¿no? De hecho tengo esa suerte, como decís, he conocido muchos lugares y siempre corriendo y nada se compara con mi ciudad de Mar del Plata. Qué lindo. Es que la costa que tenemos es maravillosa. Qué bueno, ¿as por los 42 de este año? Sí, mi debut fue algo que estaba un poco planeado, pero no seguro y al final lo hicimos con Malgor y bueno, nada, voy a debutar. A una edad temprana para la media dura maratonista, ¿no? Sí, sí, es verdad. Bueno, quizás más... ¿En este año es cuánto? Para la maratona es de 24. 24, sí. Quizás más acá, porque en África o en Europa acá es más temprano estar debutando. 19, 20 años, corredores. Totalmente. De hecho olímpicos de 20 años. Claro, y yo la verdad que como hago atletismo, desde que tengo 12 años, tengo una base muy buena. La sigo, entre comillas, hasta que sé quién es, todo por el trabajo de periodista. Desde que es chiquitita, desde que Sofía tiene 12 años, queda infantil. Y para mí sigue siendo chiquitita. Para mí sigue siendo 24, para mí sigue teniendo 12, 13, es chiquita. Va a ser 40 años y para mí va a ser una nenita de infantiles. Y además, viste, yo soy de la princesa, de el rosa, de ponerme caritas en las redes sociales. Y eso es que soy como de paso más chiquita. Claro, claro, viste. Dale, Sofía, dale. Bueno, suerte para tu debut. Y sobre todo que sea el debut soñado. Que vaya el resultado deportivo, que sientas realmente, que corriste una maratón y que te llene. Dale. Y si es con un podio, mejor. Dale, voy a contar. Vamos. Bienvenidos a nuestra ciudad y muchas gracias por tenernos presentes. Se mantiene uno de los circuitos más lindos que tiene la República Argentina para correr, que es junto al mar. Vamos a darle lo más lindo que tenemos que es poder correr con una costa completamente cortada al tránsito para que unas 10.000 personas esa mañana, el 4 de noviembre, puedan, bueno, esta pasión del running desarrollarla en nuestra ciudad. En principio vamos a reforzar fuertemente el ingreso al parque cerrado en el sector de la alargada. Con seguridad, con seguridad, lamentablemente tenemos que, digo lamentablemente porque me gustaría que la gente pudiese ingresar al parque cerrado sin tener que controlarlo. Pero sabemos que si no los controlamos, se nos descontrola el evento. Y nosotros como responsables de la producción del evento tenemos que darle seguridad a la gente que se inscribió con buena fe y que se suma a uno de nuestros eventos para pasar un buen rato y correr su carrera, a darle todas las garantías para que corran cómodos. Con lo cual, de movida lo que vamos a hacer es que vamos a tener un control muy estricto en el sector de ingreso al parque cerrado. No se van a encontrar con un circuito llano, pero se van a encontrar con una de las vistas más lindas de Argentina. El lugar donde entrenan muchos de nosotros somos un grupo muy grande de corredores. La ciudad tiene un grupo muy grande de corredores y es donde corremos todos los días. Así que en lo personal yo feliz que vengan a conocer el lugar donde corren. De una carrera plana como Buenos Aires, ¿cuánta diferencia podría haber para ese mismo corredor acá en tiempo? Para que se pongan una idea de la marca que pueden buscar y cuánto de más dura puede ser. Hablemos por ejemplo de un corredor de 3.30, 4 horas. ¿A cuánto más se le podría ir esta carrera? Se le podrían ir unos 4 o 5 minutos más arriba. Para el torneo de Buenos Aires también tuvo unas cuantas subidas. Claro, es decir, son 3 o 4 minutos que no es que vas a hacer una hora más de tiempo. ¿Lo vas a hacer un poquito? No, 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 porque es un circuito, por ejemplo, 3 o 2 subidas. Si inicias a hacer el maratón son 2 subidas grandes por vueltas, son 2 vueltas. Entonces no es mucho la diferencia. Salvo que te agarre un día con una subestada y ahí sí se te van a ir a un par de minutos. Esto puede pasar en cualquier lado. Pero no es el circuito. Pero hablando de lo que es el circuito, sí se puede ir 4 o 5 minutos más. No es un circuito para buscar marca personal tal vez, pero tampoco es un circuito que no se puede hacer. No, es un circuito que se puede hacer, es un circuito que aparte es muy lindo y es un circuito que ya te eche de poner la costa al costado. Y vamos a ayudar a hacer. Perfecto.